acabo de recibir este mensaje la mejor manera de evitar que un prisionero no escape es lograr que no sepa que está en prisión justamente me llegó este mensaje el primero de enero como un mensaje del Espíritu Santo diciéndome cuidado con caer en la trampa otra vez ya hablando sin micrófono ok cuidado con caer en la trampa otra vez tenemos en el 2023 la oportunidad de ir por el más grande regalo de todos y ese más grande regalo de todos en mi experiencia no es nada relacionado a este mundo estamos en la matrix estamos en el mundo de las distracciones justo hace unos momentos estaba meditando y en mi meditación me llegaron un montón de pendientes que tengo que hacer y era como y era como estoy aquí pero mi mente está en el futuro está en hacer un montón de cosas estaba en modo hacedor entonces tu misión si decides aceptarla es hacer tu plan C tu plan C es eso que en tu experiencia siempre te funciona y te permite estar en paz y hacerlo unidireccionalmente por ejemplo a mí es la ascensión de los ishayas mezclado con ejercicio comida saludable descanso y mucha alertidad para ti que es tu plan C probablemente no tengas una práctica de meditación pero si tengas la respiración una técnica de respiración que a ti te funcione probablemente no practicas eso pero si tienes un deporte en el cual puedes liberarte del estrés y de esa manera tener menos pensamientos cualquier cosa que en tu experiencia te funcione para volver a la quietud y el silencio es suficiente 2023 en mi lista está paz eterna paz permanente antes en mi lista estaba como paz temporal quiero paz nomás para llevar la vida para sobrevivir pero ya me di cuenta de que este mundo es limitado y más ahora con los cambios climáticos en realidad que tengo poco tiempo y ese poco tiempo lo voy a utilizar para hacer lo máximo que pueda de forma unidireccional unidireccional significa siendo congruente con ese deseo más grande de mi corazón dejando de tener deseos divididos deseos divididos es esto quiero paz ese es mi deseo más grande del corazón quiero paz pero elijo estar en la mente condicionada estar haciendo historias entre lo que pasó y lo que podría pasar eso no es ser congruente con la paz eso es estar haciendo una ilusión en mi mente otro ejemplo quiero paz pero voy a juzgarme y voy a juzgar a mis hermanos no estoy alerta ¿por qué? porque estoy juzgando la mente condicionada se la pasa etiquetando describiendo y juzgando todo el tiempo si no estoy en modo alertidad estoy en modo ego es muy importante en mi experiencia activar a la maestra del salón por si no sabes esa analogía te la voy a platicar la maestra del salón es una analogía que un día una maestra Ishaia me enseñó y me pareció genial para explicar lo que es la alertidad imagínate que estás en un salón de clases de secundaria y la maestra dice al salón voy a ir al baño o voy a ir a la dirección pórtense bien regreso en unos minutos ¿qué pasa en cuanto la maestra sale del salón? ¿qué crees que pase? lo que pasa es que ese salón se va a volver loquito yo estuve en un salón de secundaria y dice ¿qué es eso? es un despapaye por no decir desmoder ¿verdad? todos se avientan papeles se empieza el gritadero y luego siempre está uno checando allá afuera a ver si ya viene la maestra y luego ya dice ¡ahí viene la maestra! ¡ahí viene la maestra! y es cuando ya todos se ponen así bien derechitos y sin hablar como si no hubieran hecho nada ese miedo nos tiene los pensamientos cuando estamos alerta ese miedo nos tienen los pensamientos cuando estamos alertas a mayor alertidad mayor presencia y a mayor presencia mayor paz mayor contentamiento menos deseos menos estrés menos expectativas menos miedos cuando hay paz lo tengo todo cuando no tengo paz mental estoy en modo ego entonces pon aquí en los comentarios ¿en qué modo eliges vivir el 2023? ¿en modo alertidad? o en modo mente parlante historias modo historias lo que pasó y lo que podría pasar yo ya me di cuenta que la clave en mi experiencia la clave es la consistencia con mi práctica espiritual y si no tienes una práctica espiritual pues te invito a aprender una si quieres aprender conmigo métete a amomeditar.com ahí están los talleres que vamos a dar próximamente y si no quieres aprender a meditar si no quieres aprender a estar alerta suerte con ello todo está bien pues esa es la reflexión del día de hoy lo voy a volver a leer porque me encantó dice la mejor manera de evitar que un prisionero no escape es lograr que no sepa que está en prisión ¡ay güero! ¿sabes? bueno me voy a poner la cara normal para que me conozcas en caso de que no me conozcas este soy yo qué diferencia de caricatura al mundo real entre comillas ¡bien! aprovecho para hacer un comercial o más bien tres tenemos un taller que se llama familias despiertas que es todos los lunes hacemos constelaciones familiares y otros procesos terapéuticos para liberarnos del ego a través de la gestal principalmente de la psicoterapia gestal que es una rama de la psicología y la gestal la diferencia del psicoanálisis y de otros métodos de psicología se enfoca en el momento presente ¿qué puedo hacer en el momento presente para liberarme de eso que me está impidiendo ser feliz? entonces se enfoca mucho en el momento presente no tenemos que ir a hacer hipnosis regresiones y nada de eso de darle escarbar en el pasado es simplemente estar presente a través de procesos terapéuticos como las constelaciones familiares que es ¿cómo elijo resignificar mi vida en el momento presente para dejar de estar pensando que hice algo malo o que me hicieron algo malo? también vemos en el taller de familias despiertas otros temas como un curso de milagros pero de forma light haz de cuenta que en familias despiertas les he dado probaditas de lo que vemos en el otro taller que ahora sí me voy a pasar al otro taller el otro taller es el devolviendo al corazón hubo dos personas que me motivaron a ir a lo profundo en un curso de milagros me dijeron estas dos personas cuando hagas un taller de un curso de milagros yo me voy a meter y como fueron dos personas dije ya es momento de iniciar este proyecto tengo una libreta con muchos muchos grandes grandes tesoros de notaciones que hice en esos dos años que estuve en un grupo de estudio con la maestra Magali aquí en Puerto Vallarta la maestra Magali dio un curso de milagros en la ciudad de México y en Puerto Vallarta por 30 años ella aprendió a su vez de un gran maestro que conocí en la ciudad de México que también a su vez enseñó por mucho 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 tiempo entonces es un regalazo tener el legado de la maestra Magali y de sus maestros a través de esa libreta esa libreta es podría decir que la guía que estoy tomando para dar el taller de Volviendo al Corazón también estoy enseñando a estar más alertas justamente lo que estoy platicando hoy estoy enseñando a estar más alertas y desde ahí introducir las maravillosas lecciones de un curso de milagros el taller de familias despiertas cuesta 27 dólares mensuales y el taller de Volviendo al Corazón cuesta solamente 7 dólares mensuales así es que tú eliges en cual en cual entrar y si tienes sobrinos hijos o nietos o amiguitos entre 9 y 18 años te invito a que los suscribas claro está que ellos quieran verdad al taller de Jóvenes Despiertos Jóvenes Despiertos es un taller que lo he hecho ya en muchas ocasiones de forma presencial y virtual y cada vez me gusta más la forma como lo estoy dando porque cada vez mi conciencia se ha estado refinando y mi compromiso con el silencio cada vez es mayor entonces el poder compartirles a los muchachos mi experiencia para que tal vez yo sea su inspiración para que ellos vayan por todo en su edad tan temprana es genial y no quiero decir que yo soy el maestro solamente en muchas ocasiones yo soy el alumno porque ellos me enseñan muchísimo el taller de Jóvenes Despiertos también cuesta 27 dólares mensuales pero la ventaja es que estoy dando una promoción al suscribir a tu hijo a tu hija o a tu nieto a tu nieta a tu sobrino a tu sobrina tú tienes derecho a ingresar al taller de Familias Despiertas es un 2x1 entonces los talleres de los jóvenes es de 10 de la mañana a 12 del mediodía y el taller de los papás es los lunes de 8 de la noche a 10 y media de la noche entonces es 2x1 por 27 dólares es la promoción que tengo también en la descripción de este video te voy a poner todos los productos y servicios que ofrezco porque tal vez tú no me conozcas pero también me gusta el marketing por internet por eso hice un videocurso de internet marketing tengo un libro tengo un audiolibro y tengo otros muchos productos que te voy a poner a tu disposición por si quieres comprarlos de esa manera es ganar ganar yo sigo creando contenido para ustedes y tú compra los productos para que yo pueda seguir ahora sí que comiendo y pagando las deudas del hospital y todo eso porque recientemente tuve una apendicitis y hay que pagar la deuda ¿sale? eso es todo nos vemos en el próximo video y recuerda que también todos los lunes martes miércoles jueves y viernes vamos a tener el círculo de lectura estamos leyendo actualmente este libro que se llama iluminación son los yoga sutras de Patanjali escrito por MSI que es el maestro de mi maestro actual Maharishi sadashiva y chaya las raíces pre cristianas de la enseñanza de la ascensión de los chayas está buenísimo si no has visto el primer video vete aquí dale scroll down en el facebook de neto guerra y vas a encontrar el primer el primer sutra son 190 y tantos sutras y ya está el primer sutra explicado por MSI y por tu servidor con mis palabras no soy un experto pero le echo ganas bendiciones que tengas bonito día